Muchacho que hace audiovisuales hace mucho tiempo, soy un realizador audiovisual, un guionista Esa es como una parte Un productor, hace 20 años que desarrollo esta carrera acá en Marcos Juárez, desde que volví Nunca paré, con intermitencias Bueno, pero tenés toda una historia Tengo un largo recorrido, he hecho radio con vos, muchos años He estado trabajando en el canal, ahora como que tengo como ya así, un largo currículum Son 20 años trabajando, es mucho tiempo 20 años 20 años, arranqué en el 2002 Para los chicos hablar de 20 años es como hablar de toda una vida Sí, es una vida eterna Bueno, empecé cuando mi hija más grande, que está por cumplir 20, nació, que nació acá en Marcos Juárez Así que hace muchos años ya Bueno, hablame de los proyectos más importantes Ahora estamos con dos proyectos de largometraje Uno se llama Detrás de la Alemana, que es por el cual vos me preguntaste Este es un proyecto que está basado, es un guión que yo escribí Que lo produce Susana Ñeri y está basado en una novela que escribió mi mamá Y nosotros en el año 2019 ganamos el concurso de desarrollo de largometraje regional del polo audiovisual El polo es lo que está justamente produciendo y desarrollando proyectos audiovisuales en la provincia Es una suerte tener al polo audiovisual en Córdoba generando todos estos contenidos Vos lo conocés Ni más ni menos Sí, bueno Y nosotros a raíz de haber ganado ese concurso es como que también entramos dentro del sistema Porque es difícil acceder a esos fondos Y con la plata de ese premio teníamos que hacer un trailer Que es como el avance de la película y un dossier Justamente para empezar a desarrollar la película Que es un poco lo que pasó ahora El Festival de Cine de Chile, de Santiago de Chile Tiene un fondo y tiene una sección que se llama Santiago Lab En donde eligen 15 proyectos de toda Latinoamérica Y vos tenés que presentar justamente el trailer Gracias a la plata del polo que nosotros lo pudimos hacer Pudimos presentar esto y quedamos seleccionados O sea que el polo en primera instancia representa un filtro de calidad Sí, la verdad que sí Ellos lo que hacen es Llaman a concurso Bueno, ponen jurados y comités de selección Y bueno, van quedando los proyectos Lo interesante fue que el polo al principio Que cuando nació Había centralizado mucho su producción en Córdoba capital Y no estaba tan federalizado a la provincia Que suele pasar eso siempre Y ahora empezó a hacer concursos regionales Entonces vos podés presentar tu proyecto Estando en el interior del interior de la provincia Como ese Marco Juárez Bueno, y tuvimos la suerte de ganar el concurso Y a partir de eso es que estamos desarrollando la película Que está en una fase de preproducción No hay ni elenco confirmado Estamos en búsqueda de fondos Para poder en algún momento Supongo que para el 2022 Poder hacer la película Lo de Santiago Lab fue espectacular Porque bueno, ahí ya tenemos asesorías Y nos contactamos con gente de la industria Va a haber gente de Netflix Y de todas las plataformas de streaming que están ahora Y ahí es que arrancamos Tenés para soñar y tenés para volar Sí, 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 sí Y de hecho Susana al ser productora mujer Este festival hace mucho hincapié En la cuestión de género Es muy difícil en la industria cinematográfica Las mujeres productoras Bueno, y hay un segmento especial De mujeres productoras Y ella ha sido invitada A raíz de que quedamos seleccionados Así que va a tener contacto con gente De toda la industria Y nada, estamos contentísimos Pedro, bueno, recién hablaste Que el libro lo escribió tu mamá O sea que ya a priori tenés un espejo Donde mirarte Sí, sí, sí Lo escribió mi mamá hace mucho tiempo Es la historia de una mujer Que va detrás de los pasos de su madre Que está ausente desde su infancia Y va descubriendo su propia historia Y la historia de su madre Que atención Y bueno, nada Es un proyecto que es Muy lindo para nosotros Es un proyecto que tiene además Como todo un trasfondo histórico La película tiene Es un proyecto ambicioso No es una película para hacerla chiquita Es una película Que necesitamos mucha financiación Así que Eso quería preguntarte Estamos en ese camino ¿El presupuesto va a alcanzar? No, todavía no Estamos en la búsqueda de fondos No, no, no Es un proyecto Que además Tiene todo La mitad de la película Pasa en la década del 70 O sea que hay que hacer Toda una reconstrucción de época Y aparte ocurre en diferentes lugares Ocurre en las sierras Ocurre en Buenos Aires Ocurre en la playa En Córdoba capital Hay una parte en Europa Es un proyecto súper ambicioso Es un despliegue fenomenal Sí, sí Es un súper despliegue Por eso, bueno El camino correcto es este Como empezar a Quedar seleccionados en estos festivales Y poder Contactarnos con posibles productores Agentes de ventas Es una película Ambiciosa No es una película chiquita O sea, y el proyecto es fenomenal Para el 2022 Para arrancar 2022, 2023 Son las fechas que tenemos estimadas Pero bueno Vamos haciendo el camino Como corresponde Así que estamos El Santiago Lava arranca ahora el miércoles Hasta el 3 de noviembre Así que vamos a estar ahí los dos ¿No te vas comiendo la ansiedad Con todo este tipo de Ya no No, ya no Ya no Ya uno aprendió Cuando era más joven Sí, era Me comía mucho la ansiedad Ahora ya aprendimos Que los tiempos Son así De hecho estoy por firmar Otra película en diciembre Hace 7 años Que estamos desarrollando la peli Y finalmente salieron los fondos Para hacerla Tenemos la plata Del Instituto de Cine Bueno, es una coproducción Con Brasil Pero hace 7 años Que estamos, Ricardo Desarrollando la peli Pero vas por camino seguro Vamos por camino seguro Pero tenés que tener mucha paciencia De repente se destraba y sale Pero mientras tanto tenés que estar Aguantando Acá está Sosteniendo Con gran alegría Escribimos para comunicar Que el proyecto Detrás de la Alemana De Pedro Wallace Y Susana Niri Ha sido seleccionado Para participar de la novena edición De Santiago Lava Sí Ahí está Viste Del 27 de octubre Al 5 De noviembre Bien Córdoba es uno de los 15 proyectos seleccionados En el Santiago Lava Perteneciente al Sanfis Festival Internacional De Cine Santiago de Chile Sí Hay proyectos de todos lados Hay proyectos de Paraguay De Chile De México De Brasil Bueno, y hay dos proyectos de Argentina En la parte de ficción Y uno es el nuestro Así que estamos más que contentos ¿Y vos qué pensás, Pedro? Que esto puede ser el trampolín Importante para... Nosotros ya hace un mes También estuvimos en una ronda de negocios En el Festival de Cine de Guadalajara Y ya nos contactamos con algunos mexicanos Que están interesados en el proyecto Y es un... Sí, de repente empezó a andar Así que yo creo que sí Es como el inicio Tenía que pasar esto Que nos saliera esta selección Como para poder ya poner primera ¿Y el elenco para la película Va a surgir a través de un casting O tal vez haya fondos Suficientes como para poder Incluir o tentar ya Artistas reconocidos? Sí, lo más probable Es que esta sea la opción La última Lo que estás diciendo vos Que haya fondos para ya Trabajar con gente más reconocida Igual queremos poner gente de Córdoba también Y gente de Marco Juárez Es un proyecto que Es cordobés El primer apoyo que tuvimos Para el proyecto Vino desde el polo audiovisual También nos parece que es importante También desarrollar esa parte Ya que nosotros estamos de acá Así que estamos pensando Estamos muy verdes igual Entonces tampoco podemos, viste Pero sí, es un poco la idea Que haya nombres reconocidos Y que haya también actores Que están como más en las Bien, me equivoco O a nivel interior San Luis fue en su momento El que dio la punta San Luis en su momento Dio la punta Y tenía, sí Un fondo propio Que no era tanto del Estado Sino que eran capitales privados Y hubo un momento En donde te fomentaban El hecho de ir a filmar a San Luis Después eso desapareció Y ahora sí Hay una federalización Desde el Instituto de Cine De apoyar Las diferentes industrias Provinciales Entonces ya hay Un clúster audiovisual En Neuquén Se han estado abriendo Escuelas de cine Que pertenecen al Inca En diferentes puntos del país Hay una en Formosa Hay en Ushuaia Entonces también Se va desarrollando La actividad audiovisual En todo el país O sea, me doy cuenta Y esto te lo pregunto Por los 20 años de experiencia Que es un momento En el cual Hay una valorización Mucho más sustentable Sostenible De todo el proyecto cultural Sí Antes no era así Esto es una cosa Que se dio en los últimos años De hacer hincapié En el desarrollo De la actividad audiovisual Que para Córdoba Por ejemplo Ya es una industria Nosotros estamos dentro Del presupuesto De industria y comercio De la provincia Hay una parte Del presupuesto Anual Que ya es para El desarrollo De la actividad audiovisual Entonces Eso mismo Se está replicando En Salta Se está replicando En Neuquén Se está replicando En Entre Ríos También Y ya hay asociaciones A nivel nacional Que fomentan Este tipo de actividad Además hay mucha gente Estudiando Desde producción Y bueno Artistas Que necesitan trabajar No, no Aparte hay una mirada Distinta a la sociedad Vos no sabés La alegría Realmente El orgullo Que nos dio Cuando nos enteramos De la noticia Porque en definitiva Creo que es el reconocimiento A tantos años de trabajo Y una visión Y eso de la constancia De seguir adelante Yo creo que El consejo que puedo dar Para los que recién Están empezando Es ser constantes Se lo podés Bueno, vos mismo Lo sabrás Con todo lo que has ido Logrando a través del tiempo Hay que ser constante Y continuar Este Trabajando Y capacitándose Y creo que en algún momento Las cosas van saliendo Sí, sí La famosa gestión De la realidad De un proyecto Que tenés Bueno, visibilizar Visualizar A dónde querés llegar Y darle Darle para él Y no rendirse En el camino Que siempre por ahí Durísimo Durísimo Todo lo que sea Artístico Cultural Es durísimo Es muy difícil Y siempre estás Como tambaleando Entonces creo que Esto de la constancia Y de la perseverancia Y tener como Bueno Un objetivo Y tener proyectos También Porque también es eso Tener como Proyectos en desarrollo Y desarrollados Entonces aparece un fondo Lo presentás Como esta cosa De seguir trabajando Entre los momentos Sí Y lo que dependa De uno Maximizarlo Y potenciarlo Al máximo Total Las dificultades Seguramente ya vendrán Por otro lado Y sobre todo Teniendo en cuenta Que tenemos un país Como el que tenemos En donde nunca sabes A donde vamos a terminar Y sobre todo En relación a la cultura Es muy difícil Es muy difícil Entonces bueno Creo que Estamos Por el buen camino Pedro Felicitaciones para vos Para Susana Bueno Y sigan adelante Muchísimas gracias Por siempre darnos El apoyo Y la difusión De lo que hacemos